Música Música Madre, madre, madre Gracias madre mía por llevarnos a Jesús Tras nos más humildes, tan sencillos como tú Gracias madre mía por abrir tu corazón Porque nos congelas y nos damos tu amor Música Madre, 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 madre Madre, madre, madre Madre, madre Madre, madre, madre Madre, 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 madre Madre, 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 madre Sálvanos Señor Dios nuestro, reúnenos de entre los gentiles, daremos gracias a tu santo nombre y alabarte será nuestra gloria. Queridos amigos, bienvenidos a este encuentro con Dios, a esta Eucaristía que celebramos en este domingo, cuarto domingo del tiempo ordinario. Bienvenidos y antes de iniciar, en el lugar santo ante la presencia de Dios, ponemos las necesidades y las intenciones que cada uno de nosotros tengamos aquí adentro, en lo profundo de nuestro corazón, para presentárselas a Dios y a la Santísima Virgen en esta Eucaristía Dominical. Junto con todas esas intenciones, queridos amigos, oramos en esta Eucaristía por el cumpleaños de Mercedes Guzmán Bote. Por la salud y las intenciones suyas, doña Mercedes, en la intención de toda su familia, dio la bendiga hija, feliz cumpleaños, que Dios te acompañe en este domingo. Iniciamos con estas intenciones, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con los ojos y con tu espíritu urbino. Antes de celebrar, vamos a reconocer ante Dios nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, venenarte de todo corazón y amar a todos los hombres con el afecto conveniente. Por eso, Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo viví reina en la unidad del Espíritu Santo y el Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo, el Señor tu Dios te dará un profeta salido de tu mismo pueblo, un profeta como yo, a él sí lo escucharán. En el oré, el día de la asamblea dijiste al Señor tu Dios que no querías volver a escuchar su voz, ni querías ver más ese terrible fuego para no morir. Entonces, el Señor me dijo, tienes razón, yo le daré un profeta salido de su mismo pueblo, un profeta como tú, pondré mis palabras en sus labios, para que les comunique todo lo que yo les ordene. A quien no escuche lo que él le diga en nombre mío, yo le pegue cuentas. Y el profeta que se empeñe en decir en nombre mío lo que yo no le haya mandado, ordenado, o hable en nombre de otro profeta, otro Dios, ese profeta morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salvo, contestamos todos, querida familia, escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Perdón, escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Vengan, aclamemos al Señor, demos víctores a la roca que nos arma, entremos a su presencia, dándole gracias, aclamándolo con cantos. Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor creador nuestro, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. Ojalá escuchen hoy su voz, no endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba, y dieron de mí, aunque habían visto mis obras. Escucharemos, oh Dios, la voz de tu Hijo. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, quiero que vivan sin preocupaciones. El que no tiene esposa se preocupa de las cosas del Señor, de cómo dar satisfacción al Señor. En cambio, el casado se preocupa de las cosas del mundo, y anda dividido. Lo mismo la mujer sin marido y la joven soltera. Se preocupa de las cosas del Señor para consagrarse a Él en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de las cosas del mundo, de cómo dar satisfacción a su marido. Esto lo digo para su bien, no para quitarle su libertad, sino para proponerle lo mejor, servir al Señor sin distracciones. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. 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 Estando una vez en Cafarnaún, entró Jesús un sábado a la sinagoga y empezó a enseñar, y se asombraba de su enseñanza, pues lo hacía como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Se presentó entonces en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu maligno, y se puso a gritar, déjanos en paz Jesús de Nazaret, viniste a destruirnos, yo sé quién eres, el santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de él. El espíritu maligno lo sacudió, dio un terrible grito y salió de él. Todos quedaron tan sorprendidos que se preguntaban, ¿qué es esto? Una manera nueva de enseñar con autoridad. Hasta los espíritus malignos les da órdenes y le obedecen, y enseguida se le infundió su fama por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muchas gracias, querida familia, muchas gracias a todos ustedes que estamos reunidos hoy a través de la virtualidad, a celebrar juntos este gran acontecimiento del amor de Dios, a escuchar esta palabra de Dios tan hermosa en este día, que nos está hablando que Dios pone personas especiales en el camino de nuestra vida. Esas personas que nosotros podríamos llamar esos angelitos, esas personas que llegan a la vida de nosotros, a darnos una buena noticia de parte de Dios, una buena noticia donde el corazón, cuando se llena de negatividad o de pesimismo producto de las noticias que escuchamos y que vemos, hace posible que uno vaya teniendo en su corazón esa sensación de que las cosas no van a estar bien. Pero Dios pone personas como usted, Doña Mercedes, en esta Eucaristía se lo estoy diciendo con amor y respeto. Esta personita que llega a la vida de las personas que ama, las personas cercanas a usted y usted empieza a darles todos los días un mensaje de esperanza, un mensaje de optimismo en medio de todo lo que puede pasar en la vida, porque lo único que ha hecho usted en la existencia, hija mía, será una bendición para las personas que la conocen, para las personas a las cuales le agradecen a Dios por la existencia que le ha dado a usted. No solo la generosidad de su corazón, hija mía, sino también esa capacidad que tiene de resolver los conflictos y los problemas. Miren, la palabra está diciendo que el Señor expulsaba demonios y que la palabra de Él tenía mucha autoridad. Y tenía autoridad no porque gritara, no, 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 el Señor no tenía que gritar, el Señor no tenía que hacer eso, expulsar el mal del ser humano gritando, alarido y grito, sino quitándole los problemas y la tragedia, los problemas, que eso lo hace usted como ese don de consejo que el Señor le regaló, Doña Mercedes. Cada persona que se acerca a usted, hace lo, siente lo mismo que el Señor que le está dando a usted ese don tan maravilloso. Y es que puede tener todos los conflictos internos, puede tener todos los super problemas, pero usted con una palabra, con una delicadeza con que trata a los seres humanos, usted le quita toda esa tragedia, los problemas y ubica los problemas donde deben ubicarse, en las manos y en la misericordia de Dios cerebro su vida, dándole gracias por ese don de consejo tan grande que tiene. Y ese es algo que nos habla sobre lo que significa verdaderamente la generosidad hacia los demás. Sabe, señora Mercedes, con todo el respeto se lo digo, en esta Eucaristía, usted le ha ayudado a tanta gente en esta vida, hija. La generosidad de su corazón ha sido tan grande, le ha ayudado a las personas desde la comidita diaria, hija, hasta el vestidito diario ha sido tan, tan generosa con las personas que la ha rodeado, que el Señor le manda decir desde la Eucaristía virtual que nunca le va a faltar el platico para usted, para su familia, para sus hijos, para nadie, porque de alguna manera lo único que hay en su corazón es querer que los demás estén bien y puedan alimentarse. Y eso, hija mía, la palabra lo dice, que la mano derecha no se dé cuenta de lo que haga la izquierda, hija. Nadie se hará cuenta en esta vida toda la generosidad que hay en su corazón, señora Mercedes. Toda la manera como se ha tratado a las personas necesitadas y la capacidad que usted tiene para ayudar, que es infinita. Y el Señor siempre la apoya en esta generosidad. De parte de su familia que nos encontramos hoy a través de la virtualidad en este domingo, de parte de todos los que estamos hoy aquí reunidos, quiero desearle en nombre del amor, en nombre de Dios y en nombre de su amiga, la Santísima Virgen María, un feliz cumpleaños. Que Dios y la Santísima Virgen la bendigan a Mercedes, Guzmán, un botero. Oro junto con el pan y vino por su salud. Y pongo en el altar sus intenciones, junto con las intenciones de su familia. Amén. 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 Que no te cuente que tu soledad, que tu comprensión, ha sido mí y hasta bien. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mi y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de mis manos ese sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta complacido, Señor, la sobredad de nuestro humilde servicio, que depositamos sobre tu altar y conviértanlas en el sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con nosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios omnipotente y eterno. Porque por la sangre de tu Hijo y por la fuerza del Espíritu, quisiste congregar de nuevo junto a ti en la unidad de los hijos desgregados por culpa del pecado. Para que la iglesia, pueblo reunido por la unidad de la Trinidad, para alabanza de tu infinita sabiduría, fuera conocida como cuerpo de Cristo y templo de su espíritu. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, Dicito. Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del Universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Osana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor. Osana en el cielo, Santo. Eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la infusión de tu espíritu. De manera que sea para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Diciendo, tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres, para el perdón de los pecados. Hacer esto en conmemoración. Estamos ante la presencia de Dios, queridos amigos. Dios, con todo el respeto, impongo las manos por usted, Señora Mercedes. Que pido al Señor que sean sus manos sanadoras y benditas, la que pase por su salud, hija mía. Hoy sienta, hija mía, que el mejor regalo de cumpleaños es darle gracias a Dios por la existencia, por la vida, por su familia. Por todo lo que ha hecho en su existencia, hija mía, por ese amor tan grande que todos te tienen. Hoy, hoy es un día para agradecer, un año más de vida que el Señor te regala. Pido al Señor que pase su mano sanadora sobre ti, hija mía. Y te regala la salud del alma y del cuerpo. Te bendiga en este día. Oro por ti y por tus intenciones. Oramos por el Papa Francisco, por nuestro querido arzobispo Ricardo y por todos los sacerdotes. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen Madre de Dios, San José los apóstoles, Santa Teresita, de niño Jesús y cuantos vivieron en tu amistad. A través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre Unipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decirle. Padre nuestro, que estás en el cielo, certificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Líbranos de todos los males y con seno en la paz de nuestros días. Para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación. Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles. La paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme en tu palabra. Ahora, con seno en la paz y la unidad en tu que es y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor dice siempre con nosotros. Démonos fraternalmente un saludo de paz. Que Dios lo bendiga, familia. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Queridos amigos, este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Digamos todos, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Por una palabra tuya va a estar en la paz. Amén. 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 ¡Ahora madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte! Amén. El Señor esté con nosotros, y con tu espíritu. Y su bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Llemos gracias